Hoy acaba tu tiranía, gobernador. Proclamo la independencia de este mundo. Alarga la mano tras la gran mesa de madera, pero le interrumpo antes de que agarre la pistola. Pídeme lo que quieras y será tuyo. No me hagas daño, por favor. Me necesitáis. Soy el enlace con el imperio. Sin él, este planeta caerá ante los alienígenas o ante los ejércitos imperiales que envíen como castigo. Observo con asco la piel arrugada del hombre. Esos argumentos convencieron a mi abuelo para anexionar nuestro mundo al imperio. Desde que Terra te sentó en el trono has hecho lo que has querido. Vivimos esclavizados y la promesa de que el emperador protege resultó ser falsa. Millones murieron hace cinco años cuando los senos atacaron. Y un soldado envió al imperio. Mejoraré mi gobierno, lo prometo, y... y hablaré con Terra para... ¡Silencio! Este mundo estuvo protegido durante milenios antes de que llegaseis. Mi abuelo me contó sobre él. Mis antepasados lo llamaban padre. Ahora padre me habla. Me eligió para restaurar el antiguo orden. Y así haré.